9.43 minutos de la mañana, Ibero insistía, Humberto, no es grupo, Humberto, no es grupo, no te van a atomizar con el grupo. El tipo no entendía nada. Está bravo esto para entender lo que es el grupo, lo que no es el grupo, que si mandás fotos, que si te mandan el video, que... ¿Cuántos grupos formas parte de WhatsApp? Unos cuantos. Durante mucho tiempo en mi estado de WhatsApp tuve la frase no me agregue a su grupo de WhatsApp, porque la gente, viste, que es compulsivo, no te preguntan si querés ser parte. Los tipos, tácate. Y cuando querés agarrar sos parte de conversaciones muchas veces ajenas, ¿no? Y las notificaciones 50, 45, 72, todo. Tremendo, tremendo. Bueno, pero esto no es grupo. Ya me lo dijo Verónica y yo lo entendí. No es grupo. Puedo mandar mensajes que los voy a mandar con un seudónimo. Todos para adelante. Gerardo ya dijimos que no puede ser. Sí, obvio. Ya lo quemé. La que seguramente debe mandar muchos con mensajes como qué bueno el móvil, Lore estás divina, y también debe poner otro nombre, debe ser Lorena Bómio desde el móvil de Exteriores, a donde nos vamos nuevamente en la mañana de Arriba Gente. Presenta Jamones Camposur, elaborados con carne fresca y natural. Camposur, de nuestra granja a su mesa. 9.44 minutos. Ya vamos a estar con Jorge Ferrando, director del INAHU, hablando de varios temas, pero le damos nuevamente la bienvenida en Arriba Gente a Lorena desde el móvil. Lore, te vemos y te escuchamos. Bueno, gracias Humberto. Nos hemos venido hasta el Cerrito de la Victoria. Aquí estamos en el Templo de Nuestra Señora de los Navegantes, un templo afro-umbandista. Se acerca febrero, se acerca el Día de Dimanjá, que es muy importante para todos quienes practican esa religión, pero también para todos los uruguayos, los montevideanos, que muchos se acercan a disfrutar de esta fiesta ya tradicional. Y una de las discusiones que aparece tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y todas las cosas que quedan regadas por las playas. Hemos sido convocados por este templo, por el País Gustavo, justamente por la iniciativa de cuidar el medio ambiente el próximo 2 de febrero. Buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, este próximo 2 de febrero se va a tratar de cuidar el medio ambiente. Hay una convocatoria para ello. Sí, totalmente. Los 2 de febrero, cada año que pasa, tratamos lo mejor posible de poder convocar a la gente para hay determinados tipos de materiales que no se debería llevar a la playa. Y estamos tratando de que hoy o mañana tengamos un órgano que pueda controlar todo lo de las ofrendas, por lo que queda el otro día y, bueno, por todo lo del día que van llevando, ¿no? ¿Han pedido reunión con la Intendencia para generar este...? Hacemos hace como 3 meses atrás y, bueno, quedaron en que sí, en que se iba a tratar el tema. Bueno, quizá no lleguemos a la fecha, pero creo que en el decorrer de este año se va a poder arreglar, ¿no? Bueno, vamos a recorrer un poco y así nos contás un poco de las ofrendas, porque algo típico son las barquitas de espuma plaz, ¿no? Sí, claro. ¿Qué están proponiendo otra cosa? Las barquitas de espuma plaz desde hace muchos años que siempre se llevaban a la costa, estamos proponiendo en realidad ningún material que no sea biodegradable. Entonces construir una barca con materiales que no sean biodegradables es medio difícil. Entonces, bueno, estamos tratando de que nosotros, por ejemplo, llevamos una canasta que la tenemos allí, donde ponemos todas las flores, todas las comidas, frutas, bueno, todo lo que vamos a ofrendar, y allí después que la ponemos en la arena la llevamos hasta el agua. Entonces no utilizamos barca, pero tratamos... ¿Y se puede ofrendar bien sin barca? Porque se habla de que es necesaria la barca, perfumes, que, bueno, llevan botella de vidrio. Por ejemplo, nosotros vamos todo el templo, llevamos todas las canastas con flores, las flores hacemos todo como atados con las flores, los perfumes los llevamos en la mano y le decimos a la gente que vuelque su contenido, todo lo que es vidrio, todo lo que es cartón, todo lo que es espuma plaz, y que también vienen en plástico, todo eso tenemos bolsas donde ya lo guardamos. Por ejemplo, la miel que también ponemos, la ponemos directamente en el agua y el frasco lo guardamos. O cosas biodegradables, digamos. Estábamos viendo recién justamente que ustedes armaron una ofrenda tipo, por ejemplo. Frutas, todo lo que sea biodegradable, frutas, podemos, por ejemplo, las galletitas, las comidas casi todas que son biodegradables demoran mucho más en consumirse. Y el tema que lo que no es biodegradable el otro día encontramos en la playa, las barcas y todo lo que es espuma plaz, en la orilla, porque claro, no van para el tránsito. Ustedes se suman a la limpieza posterior, también hay una convocatoria en ese sentido. Sí, nosotros este año tenemos un grupo de gente, hicimos una comisión para ir a la playa a buceo para el otro día ayudar a la intendencia que siempre está temprano, para poder ayudar en todo lo que podamos. Inclusive nos llevamos bolsas nuestras que compramos acá entre todos para limpiar, que quede lo más limpio posible. ¿Hay conciencia de otras agrupaciones, de otros templos justamente de trabajar y ofrendar objetos que no afecten el medio ambiente? Sí, realmente en Playa Ramírez creo que hay un grupo, no sé si no es una ONG, pero es un grupo ambientalista que también es de nuestra religión, que siempre están temprano para ayudar a la intendencia. Y nosotros, bueno, queremos también concientizar a toda la gente que tiene que cuidar el medio ambiente por el bien de todos, ¿no? De la gente que va a la playa, de los que son de nuestra religión y los que no son tan bien. Bien, para terminar rapidito, ¿dónde van a estar ustedes el próximo 2 de febrero? Nosotros vamos a estar como todos los años en Playa Buseo 21 horas. A las 21 horas. Con ofrendas, con todo, para saludar a Yemanjá. ¿Por qué está bueno celebrar Yemanjá aunque no seamos un bandista? Yemanjá creo que es una de las fiestas populares que más gente lleva, porque lleva adeptos, curiosos, turistas. Y está bueno porque creo que el agua es energía, el agua mueve las emociones, y creo que todo eso a la gente le hace un poco bien. Hay gente que va con flores y que no es de nuestra religión y pide. Me ha pasado porque he preguntado también. Mucha gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a volver a hablar del tema el próximo 2 de febrero, el próximo jueves. Mientras tanto, bueno, les contamos de esta convocatoria, de esta iniciativa para cuidar el medio ambiente y la próxima celebración de Yemanjá. Continuamos ahora con ustedes.